Si, nuestro corazón es una cueva de ladrones, el corazón es donde se decide, donde está la voluntad, donde se reflexiona y se decide por el bien o por el mal, esto es el corazón, no el sentimiento, esto viene después, el corazón ya está lleno de ladrones, el demonio ya está apoderado de mi corazón. Los juegos que están jugando tus hijos en el Playstation, en el Xbox, lo que sea, donde matan, 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 las películas donde se mata, se mata, se mata, se mata, donde matan como si fuera nada, ¿habéis visto? Disparos, y matan, y matan tu hijo que está viendo eso, que está bien, que la vida no vale nada, que la vida no vale nada, la vida no vale nada, porque puedo matar sin problema. Tengo un joystick en la mano, y mato, ¿has reflexionado lo que tú le estás diciendo? No, claro que tu hijo no, o claro no, pero en sus manos, esta mano que está, si hago el ruido así, entiendes, mejor, es tu hijo que está allí matando, con una sencillez, sin problema, claro que es un juego, me está matando, es algo que está en la cabeza. Usará esta mano para masturbarse, no tiene valor la vida, no tiene valor el seme del hombre, con esta mano pegará a su mujer, con esta mano le será muy difícil amar, sacrificar, con esta mano será violento, tendrá violencia dentro, el coche, de la facilidad que tenemos para tener todo enseguida en nuestras manos, con el smartphone, con el touch, touch, pulso, el display, y enseguida entro en la pornografía, enseguida entro en las noticias, o lo que sea, ¿no? Puedes ver la película que quiero, escuchar la música que quiero, lo que me va a hacer la cabeza, ¿no? Quiero escuchar la música, ¿eh? No tengo que ir a comprar, no tengo que hacer nada, ¿no? La tengo ya, pum, todo a la mano, de un lado. Pero lo otro es violencia, violencia pura. La verdad es que la mayoría de las películas, de policía, de thriller, de acción, están diciendo una cosa que es pura pornografía, peor de... quizás peor de la pornografía sex... donde se vean escenas, orgias, escenas estúpidas, de eso, porque es más indirecta, todo lo ven, pero son terribles, son los monstruos. Esa violencia gratuita, esa violencia adversarial, donde de verdad la vida de una persona no tiene ningún valor. La catequesis constante del mundo es la misma catequesis que está a la base de lo que han hecho en París. Y yo, tú, tus hijos, nuestros hijos, viven esto, maman esto, todos los días. La vida no tiene valor, la vida no tiene ningún valor, lo disparo y lo mato. No puedo soportar a esa persona, la borro de mi vida, la cancelo completamente. Esto para decir que nosotros tenemos razón podrido, profundamente podrido, enfermo. Tantos chicos, tantas chicas, tirados allí, en Facebook, todo el día, en Instagram, trayendo escocillas, trayendo el tiempo, si hermanos, tenemos el corazón podrido, lleno de ladrones, porque hemos frustrado, hemos engañado por el demonio, hemos frustrado nuestra misión, exactamente como el pueblo le dice. Este templo, donde hoy ha entrado el Señor, donde hoy va a entrar el Señor, es el lugar más sagrado de Israel. Es un trozo de tierra, es un fragmento de cielo en la tierra. Es donde está el santo de los santos, es donde Dios ha querido poner su morada, donde está la potencia, la sequina de Dios. En la tierra, el lugar más separado de la tierra, y por eso puede cumplir su misión. Por eso el pueblo ha sido llamado a vivir santamente, ha sido santificado, ha sido llamado, ha sido elegido por Dios para ser un pueblo diferente de todos los otros pueblos, de todas las otras naciones. Qué bellas son tus tiendas. Este es un pueblo diferente de todas las otras naciones. Está separado de todas las otras naciones. Más para las otras naciones. Está separado para amar, para amar, para anunciar a todas las naciones que Dios ha puesto su morada en medio de nosotros. Él, el pueblo de Israel, es un pueblo reunido para hacer presente Dios en la historia, para escucharle y transmitir su palabra, para acoger la ley, la Torah, la ley de vida, la única posibilidad de vivir en un mundo ajeno de Dios, en un mundo donde reina el pecado, en el mundo donde el hombre ha precipitado para ver pecado, el pueblo de Israel ha sido elegido para vivir santamente, o sea, para vivir ya aquí una vida salvada, una vida en comunión con Dios, porque Dios no se ha olvidado de los hombres. ¿Por qué Dios no se ha olvidado de los hombres? Dios ama a los hombres. Por eso ha elegido a Israel. Le ha dado la Torah, le ha dado una arca, una presencia profunda, existencial, que se ha hecho palabra, la palabra de Dios, que es la presencia de Dios en medio de nosotros. Está guardada, custodiada por el pueblo de Israel. El templo, que es la construcción, donde era conservada, guardada, el arca de avián, en el santo de los santos. Por eso, el signo, el símbolo, sacramento de esa elección, toda la ley de santidad, toda la purificación, es porque Israel pueda vivir hasta el fondo, claramente, su misión, que es presentar al mundo Dios, hecho carne, hecho vida, en su vida, en su forma de ser, en su oración, en su forma de casarse, de tener relaciones sexuales, de educar a los hijos, etcétera, etcétera. Esa es la misión. Por eso todo, todo, todo de Israel, es para el mundo el templo de Israel. Es el signo de esta abertura. Más, más, mucho más que una abertura. Es el sentido mismo de Israel. Vivir a los demás. Por eso en el templo estaba un cortil, estaba un lugar reservado o abierto a los gentiles, a los paganos. Es increíble, ¿no? Dentro del lugar más sagrado, dentro del corazón de Israel, estaba un sitio, un lugar reservado, por los que no eran circuncidos, por los que no hacían parte del pueblo de Israel. Este lugar definía, determinaba, iluminaba, la razón de existir, el sentido mismo de este templo. Israel no tenía que espejarse. Que miraba hasta el espejo. Y dice, qué bueno, qué mejor, mejor soy yo. Como el fariseo hipócrita que sube al templo a rezar por eso. Si son mejor de los demás. Mira, gracias a Dios que no me ha hecho como este pecador. Este no vuelve a casa justificado. Su vida no tiene ya sentido. Ha destruido su vida. Ha hecho de su vida una cueva de ladrones que han robado la primogenitura porque eran pervertidas. Ya su corazón es poderoso. Porque ya está haciendo comercio. Ya se está aprovechando. Para sí mismo, para saciar a sí mismo. Por eso vende, vende palomas. Bueno, todo esto está hablando de nosotros. De eso es cierto. Dios nos habla a través de la historia. Dios tira bombas en nuestra vida, hermanos. Porque por mano de impios, de impios, dice la Escritura, por mano de impios, ha dejado que Cristo fuera, su Hijo Cristo, Jesucristo fuera matado. Pero ha sido Dios que ha enviado. Ha sido Dios. Ha sido el plan de Dios para salvar a ti y a mí que ha conducido, ha llevado, ha empujado a su Hijo a la cruz. Es un misterio impresionante. Dice el benedicto 16 decía de sus cáritas, la encíclica, que Dios nos ha amado volcando contra sí mismo lo que tenía que llegar a nosotros. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Cristo nos quiere. Cristo tiene un cielo impresionante. Cristo no puede con que tus hijos, con que mis hijos, nuestros hijos, la siguiente generación, pero esta y la siguiente y las otras generaciones vivan cogiendo en mano una pistola y matando. Mismo, para comerciar, para vender y para comprar, para ganar afecto, como hacemos nosotros, ¿no? Para ganar afecto, para que los dos tienen que pagar, pagar para ofrecer a Dios. Tienen que pagar para ofrecer a Dios, no solamente las misas, sino que a un padre, un hijo tiene que pagar, ¿qué? Con su forma de... Que ya no tiene sentido, no tiene valor, la vida de tu hijo. Sí, la vida de tu hijo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque quieres que haga lo que tú piensas. Porque estás tan superficial que no pierdes el tiempo a ver qué es lo que está viendo, lo que es lo que está hablando, lo que está pensando, cómo vive su noviazgo. Lo estás despreciando. ¿O quieres que sea un santito allí de altar hipócrita? Por eso llega, hoy el Señor le dice, tú eres mío, yo he muerto en tu cueva, yo he muerto en tu cueva, donde tú te has hecho ladrón, y yo he muerto. ¿Qué he quedado en el templo? Cuando Jesús ha tirado todas las mesas y todos los tráficos de esta gente, ¿qué ha quedado? Él, Cristo. Y toda la gente prendía de sus labios. Por eso, tu vida es para que la gente pueda prender de los labios de Cristo, porque tu vida hable la voz de Cristo, hable la palabra, tu vida, tu forma de ser, la forma de ser de sus hijos, de tu familia, nuestra comunidad cristiana, hable la palabra de Cristo. Quien ve nuestra forma de vivir, puede prender de las labios de Cristo y decir, hay una esperanza. Cristo ha ido otra vez, ha purificado esta gente, te ha purificado, te ven a purificar hoy, para que tú puedas ser un lugar de oración para todos los hombres. Esto, por eso es cáncer, por eso las bombas, por eso lo que está ocurriendo en tu vida, por eso tu mujer, para que tú seas purificado y tener un corazón humilde. un corazón hecho polvo delante de Dios, para decir, perdóname, ten piedad de mí, ten piedad de mí, Señor. Y ahí el Señor viene y transforma tu cueva en su mismo sepulcro. Lo que ha visto la victoria del Señor sobre la muerte, sobre el pecado, sobre los ladrones, sobre los comercios, sobre la hipogesía. Tus heridas se transforman en gloria, en puertas abiertas hacia los gentiles, hacia tus hijos, hacia tus enemigos, hacia tu suegra, tu primo. el Señor te viene hoy, otra vez, a sacar de la mentira, para hacer de ti una obra maravillosa, un sacramento de salvación, para hacer que en tu comunidad, con tus hermanos, este lugar, reservado a los gentiles, esta puerta abierta a la evangelización, para que la palabra de Cristo, el Evangelio, tenga poder hoy, en este mundo.